Hola chicas, muchas de vosotras me habéis preguntado cómo se hace pintura diamante. La verdad que es tan famoso ya, pero hay mucha gente que no lo conocen. Es verdad que cuando ves una manualidad no lo sabes si te va a gustar o no te va a gustar. Hoy en día hay muchísimas oportunidades muy económicas para comprar un kit y probar. En Teddy hay, en muchísimas tiendas online, tiendas de China, de Asia, pues también hay. Por 2-3 euros la puedes comprar algún kit y para probar. Es súper relajante. En la cajita, en primer comentario, perdona, te voy a dejar el link completo de este vídeo donde estoy decorando con vosotras un bolso que también lleva pintura diamante. Y verás que es fácil y rápido. Si no es suficiente, te preparo un vídeo aparte cómo se hace pintura diamante. Gracias. Gracias.